Muchas gracias por las preguntas que nos haces llegar, claro que ya sabes nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com siempre a tu disposición, también tenemos nuestras páginas en Facebook, Sexo con Roberta y tu sexóloga de cabecera, esos son lugares donde estamos en comunicación contigo para recibir tus preguntas y por supuesto que dar atención a ellas a través de Facebook o aquí también en nuestro programa y la primera pregunta de esta noche dice hola Roberta espero que me ayudes hace tres años me extrajeron el útero quirúrgicamente y los dos primeros años mi lubricación fue normal pero desde hace un año que no lubrico y si lo hago es muy poco tengo que usar lubricantes pero lo que más me preocupa es que no puedo llegar al orgasmo en ocasiones tengo que fingirlo pero lo más raro es que cuando me masturbo si lo logro pero cuando estoy con mi pareja no rara vez y no sé si esto sea un problema de frigidez o él no llega a ese punto donde siento ese placer por favor quiero que mi nombre quede en privado y espero que me puedas ayudar bueno básicamente me hablas acerca de que hay un cambio de lubricación pero no me dices si durante ese esos dos años si podías llegar al orgasmo y disfrutarlo eso haría un poquito de diferencia para poder saber si tu última pregunta tiene un poco de sentido no que es cuando dices si mi esposo no llega al punto donde siento ese placer que haya habido como alguna modificación cuando se retira el útero regularmente dejan el cuello el cervix pero si pudiera haber un desplazamiento que de alguna manera pudiera haber cambiado un poco tu sensibilidad no no lo especificas bien sin embargo lo que sí eres muy clara decir es que el último año no estás lubricando y no llegas al orgasmo con tu pareja creo que mucho podría ser también darnos cuenta cómo es que está la relación con la pareja no algo de lo que de lo que hablábamos justo los segmentos anteriores no es que esté insinuando una infidelidad pero si el hecho de que por qué cosas podrían estar cambiando en tu relación de pareja quiero que también es importante saber si aparte de removerte el útero removieron los ovarios porque eso pudiera estar también generando una diferenciación que a lo mejor haya alguna modificación en la este en tu vagina precisamente porque estés teniendo menos hormonas eso también puede haber un cambio mi sugerencia primaria sería ve con tu ginecólogo o ginecóloga y que te responda estas preguntas no si es que tus tu carga hormonal está correcta y si no estás teniendo algún cambio en función de ello la otra sería ver si es que este cambio pues bueno que haya algún mecanismo en el que ella te pueda ayudar pero para mí un elemento muy 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 importante es que dices que en la masturbación si puedes tener el orgasmo entonces creo que esto tiene mucho que ver con tu relación de pareja que tanto puede haber cambiado la interacción entre ustedes o si es que algo te está como exigiendo el llegar al orgasmo con tu pareja no si estás teniendo orgasmo estando tú sola eso significa que puedes tener orgasmos que esté siendo diferente con tu pareja entonces tiene mucho que ver con la interacción y aquí como puedes ver hay muchas preguntas que no tengo como el elemento que me puede dar la claridad por lo que yo te sugeriría acude con un terapeuta sexual también que pueda poder que pueda hacerte un cuestionamiento más amplio para que encontremos cuál es la respuesta lo que sí me queda muy claro es que es muy importante que estés con esta duda que te lleve a buscar una respuesta y que te acerques a quien corresponde que es un ginecólogo ginecóloga y un terapeuta sexual un hombre pregunta doctora mi problema es el siguiente desde hace mucho tiempo o más bien desde que me casé siempre tuve la idea de que mi mujer se relacionara con otro hombre sexualmente y eso siempre estuvo en mi mente porque ella es mayor que yo por cinco años y cuando nos casamos ella tenía 25 y yo 20 a esa edad yo eyaculaba más rápido que ella y siempre terminaba molesta un poco después se molestaba cuando yo le pedía tener relaciones hasta pensé decirle a mi esposa que se buscara un hombre que tuviera unos años más que ella para que experimentara la diferencia un día se lo dije a mi esposa y se molestó yo traté de convencerla y así lo hice hasta que algunos meses llevamos a cabo esa actividad y disfruté mucho ver a mi esposa como la penetraba otro hombre y mi problema es que quiero saber si es que soy homosexual o es algo normal tener esas ideas o hacer esas cosas o es sólo que me gusta ver cómo mi esposa se queja cuando la está penetrando otro hombre más grande que yo bueno creo que eso es un poquito de lo que tú estabas hablando hace un momento de la diversidad y la competitividad si yo no creo que estés enfermo en lo más mínimo y más que los dos han aceptado tener este este estilo de juego sexual en donde los dos al parecer por lo que tú dices tu esposa lo disfruta y tú también lo disfrutas creo que el problema sería si uno de los dos no está de acuerdo y se le obligar al otro a que a que compartiera esta actividad sin embargo si si así se sienten bien los dos creo que está bien para ustedes fíjate que a mí lo que me quedaría un poquito de duda es si esto es como por un estricto sentido de competitividad de repente lo sentía como que al principio cuando surge esta idea es como para que ella siente la diferencia de estar con uno más grande estar con uno más joven no como a lo mejor con alguna expectativa de tú salir ganando y en una de esas pues como siempre sucede en la feria no es como puedes no salir tan ganando pero en lo que cuestión en lo que corresponde no bueno hay hombres que les gusta ver que su mujer disfruta con alguien más esto es un pensamiento muy masculino como es que me lo puedes explicar tú que eres hombre porque como mujeres no siempre lo tenemos como muy claro creo creo que una de las situaciones del hombre es no en todos los casos pero en una buena cantidad de hombres no sienten como un engaño el que la mujer tenga una relación sexual si ellos lo saben entonces aún cuando tenemos un factor ahí de la testosterona los niveles de testosterona van bajando cuando somos más posesivos somos más agresivos que estamos entre la adolescencia o sea los índices de de accidentes sabemos que están entre los 15 16 años a los 30 años aproximadamente y luego empieza a ver un un leve descenso debido precisamente está a esta hormona la testosterona los niveles de testosterona van bajando algunos otros factores que se han ido mezclando tal vez has tenido comunicación con tu esposa donde hablas de que la has querido convencer y tus argumentos han sido lo suficientemente válidos para ella donde ella accedió entonces los hombres en ese sentido y no es poco usual también se atreven así como también se atreven a tener relaciones homosexuales teniendo una una relación de pareja bien hecha y que no por eso se catalogan como homosexual sino como un bisexual entonces la apertura que se tiene en la actualidad nos ha generado esta confianza entre hombre y mujer de poder este ampliar sus horizontes con relación a lo homosexuales fíjate que yo en ese sentido olvide había olvidado que precisamente eso preguntas no quiero saber si soy homosexual habría que ver si realmente lo que te está excitando es más bien no sé el pene del otro y tú imaginarte ser penetrado pero la verdad es que no o sea es simplemente que estás viendo y disfrutando a través del placer que tiene ella y la explicación que yo he recibido de algunos hombres tiene que ver más bien como como en el poder de decir yo soy tan hombre o yo puedo disponer sobre ella o yo permito que esto suceda y entonces eso es lo que a mí me excita no el que mi mujer la se la esté cogiendo a alguien más entonces muchas veces tiene que ver con esta parte y no no son pocos los hombres que lo viven al contrario son algunos varios los hombres que lo han vivido y bueno como lo decías y resaltándolo una vez más es si está en el marco del respeto para contigo de respeto entre los dos están de acuerdo no se está obligando a nadie pues bueno solamente queda disfrutar y por supuesto las prevenciones de higiene sexual que son requeridas la otra cuestión interesante es que aprendas a que te dé masaje prostático tu esposa si tienes dudas con relación a tu sexualidad que te dé masaje prostático verás que que no es en sí que seas homosexual o sea tu tu mujer con con un masaje prostático hay técnicas en el youtube entonces te podrían dar masaje prostático y a lo mejor también te sentirías más pleno antes de que tengas que tener una relación de tipo homosexual pero yo más que todo en el caso de él no creo que tenga la duda de tener una relación homosexual sino creo que lo que le confunde es el hecho de disfrutar ver el pene y a la mujer no es posible pero sí también creo que es una recomendación que la mayoría de los hombres se permitan al menos en algún momento saber lo que es el masaje prostático incluso si es para decir no quiero volverlo a vivir en la vida no pero hay muchos que les gusta y que puede ser otra fuente de placer una mujer nos dice buenas noches roberta te veo todas las noches por tv tengo 51 años y tengo un novio de 26 el sexo entre los dos es riquísimo para ambos pero no puedo dejar de pensar que él no es para mí y todos los días pienso en dejarlo porque me siento culpable de estar con un chico que puede ser mi hijo que debo hacer para no sentirme así y vivir el momento muchas gracias a ver vinito que sigue pensando así y disfruta cuando estés con él como que sigue pensando si sigue pensando en dejarlo no lo dejes sigue pensando en dejarlo no lo dejes y en el momento que tenga la relación disfrútala como hasta ahora lo estás haciendo yo diría que si no puedes hacer eso este mira la verdad está en que me parece que a fin de cuentas son dos adultos y tienen un acuerdo no no sé y a lo mejor es cierto no va a ser la relación con la que te cases y permanezcas el resto de tu vida pero lo que es cierto es que en este momento está ahí para ti y tú estás para él y que mientras los dos estén en un acuerdo lo suficientemente claro no hay por qué preocuparse si puede ser la edad de tu hijo o si estás con un hombre que puede ser como tu papá digo fin de cuentas son adultos están tomando la decisión en común y que el compromiso y los límites lleguen hasta donde ustedes los dibujen y si tienen esa oportunidad de disfrutar uno que bien incluso hay muchos hombres que en verdad cuando son jóvenes disfrutan mucho de estar con una mujer mayor porque es la mejor perfecta manera en la que les enseñan no les hacen el manual este práctico de cómo es que en un futuro van a poder conquistar y seducir a otras chicas entonces en verdad es que no te preocupes disfrútalo porque este es un momento y en la situación para disfrutar y no te sientas culpable en verdad que la culpa a nadie le va a beneficiar y ninguna circunstancia va a cambiar si decides dejarlo bueno déjalo si quieres quedarte disfrútalo y si se te complica pues bueno ve a terapia para resolverlo regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta